¿Aquí escondida, eh? Tal vez. ¿Hay armas en todas estas cajas? No, algunas tienen libros. Oh, esas. Sí, esas son de armas. Yo que tú no las tocaría. ¿Has oído algo sobre furia? No. ¿Y tú? Nada desde el A-Day. Gil se encarga. Tenemos que confiar en que siga por ahí. Pero sé cómo eres. Te obsesionas. Natasha, eso no es justo. Y ella no es un proyecto. Ya lo sé. ¿Te crees que no lo sé? ¿Crees que tendríamos esta conversación si no? Nat, nadie está. ¡Gracias! ¿Shield sabe que tienes todo esto? Claro que no. Ah, tus fans te adoran. Sí. No sé si lo merezco. Te parecerá raro, pero... sin duda te lo mereces. Mírate, vivito y coleando. Se te ve muy sano y en forma. Impresionante. Lo sé. Demasiado apático para alguien que ha vuelto de entre los muertos. Dos veces. Dos veces. Dos veces. ¡Suscríbete! ¿Se puede? Claro. Me gustaría aprender de tu sigilo. Con tus gritos de batalla, complicado. ¿Cómo se batalla si no? Cuando nos conocimos. Dudaba de que encajaras aquí. Vaya. No me esperaba esa sinceridad. Pero te subestime. No serías el primero. No me esperaba. No me esperaba. Eso lo haría. No. No me esperaba. No me esperaba. No me esperaba. No. No. Espera, ¿tu habitación es más grande que la mía? ¿Celosa? Un poco Pero qué preciosidad No toques la mercancía, Tony Lo triste es que estamos hablando de municiones Ajá, tú tampoco te lees las circulares ¿Qué estás diciendo? Si ese es el montón de los leídos ¿En serio? No puedo ser el único Pues sí No puedo esperar a volver a salir El quimera está muy bien, pero me estoy volviendo un poco loca aquí dentro Si hubiera... si hubiera necesitado ayuda, ¿habrías venido? ¿Quieres que te diga que sí, pero no puedo? No, lo sé No era mi intención Estabas vivo Y ocupado Necesitaba tener prioridades ¿No? ¿Qué pasa? ¡Hola! ¿Te importa que me quede un rato? No tienes ni que preguntar. Además, ese puf de ahí lleva tu nombre. Es lo más alucinante que has dicho jamás. ¿El qué? ¿Puf? ¡Oh! ¡Qué gafas más chulas! Gracias. Son de infrarrojos. ¿Qué? ¿Puesta el instituto? ¿No? ¿A uno de verdad? Algo así. Aunque no exactamente. Nuestros futuros ya estaban determinados. Querían convertirnos en armas. El resto daba igual. ¡Qué horror! Ya, bueno. Al menos me trajo hasta aquí. No estás aquí para impresionar a nadie. Ya lo has hecho. Lo sé. Ya te has ganado el pase. Este es tu sitio. Somos nosotros los que deberíamos intentar impresionarte a ti. ¿Me oyes? Ya. Intento... Intento creerlo. Estoy aquí para cuando necesites que te lo recuerde. ¿Al menos es más grande que la de Tony? Nunca pensé que recibiría cartas de fans. Espero no defraudarlos. Han pasado años. Y sigo sin librarme de ti, ¿eh? Debería poner un cartel. Solo para el culo de Kamala. Hola, cielos. ¿Me echabais de menos? ¿Quién quiero ser hoy? Necesito ponerle altavoces nuevos a esto. Así tapo el ruido de los motores con un poco de disco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!